Esto lo digo porque no se va a permitir la extorsión, el chantaje, porque no es el dinero de los funcionarios, el dinero del presidente, es el dinero del pueblo y ya no hay robadera en el gobierno, no pueden decir es que si roban arriba, ¿por qué nosotros no aprovechamos? De eso se terminó y aplica a todos. Nada de que voy a parar una obra porque lo que quiero es que me des dinero, así ya no, eso se terminó, si no es justo, sobre todo, y si no es legal, no hay dinero del presupuesto. Ya no es el tiempo en que se sacaba dinero del presupuesto a diestra y siniestra, que es dinero de todos. Hasta se decía, ¿y tú por qué cuidas el dinero del presupuesto si no es tuyo? ¿Qué andas ahí cuidando? O si no nos das, aquí nos quedamos, pues ahí se quedan. Es también lo que está sucediendo ahora en la Cámara, se quedaron acostumbrados a las partidas de moche, no hay nada absolutamente que no se esté cumpliendo en cuanto a la entrega de recursos a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, nada. Estamos al día, al corriente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.